El surfe, el surfe Maldito Cupido, le dispara al corazón a quemar ropa Ay Cupido, criminal, sin piedad Criminal, criminal, dispara Vamos a Hugo Flores, así que le vamos a dar la bienvenida en esta tarde ¿Cómo estás Hugo? Bienvenido Buenas tardes, un placer enorme estar aquí en Adonai TV Un placer enorme estar en la zona sur Un lugar que nos sienta bien a nosotros, acá tenemos muchos amigos Y hemos sabido andar muchísimo tocando por aquí, por la zona Así que esta es una buena oportunidad para traer el CD nuevo Un adelanto del CD nuevo, de seis temas Y ojalá que sea el agrado de todos ustedes Bueno, contame, ¿de dónde vienen ustedes? Nosotros somos de Santiago del Estero Los diundos de Santiago del Estero Y bueno, con esta música ya tenemos 14 años de trayectoria Tres años, los primeros tres años fueron con músicos de Super Quinteto Y a partir del 2005 para adelante formamos el Super de Oro Con la misma agrupación, los mismos músicos Tenemos el mismo estilo musical Y bueno, ya tenemos 11 años como el Super de Oro Más los tres de Super Quinteto, 14 años de trayectoria Bueno, ¿y cuántos integran el grupo? Hoy lo integran seis Acá conmigo al canal han venido dos de los referentes del grupo Que son Hugo Ruiz en el acordeón Y Pablo Hugo en la timbaleta Y bueno, el resto de los muchachos está ahora descansando Para que el sábado ya salgan de gira Ajá, ¿y a dónde van a estar? Bueno, vamos a estar en un canal de televisión de aire ¿A dónde? ¿Lo puedo decir? Sí, sí En Crónica vamos a estar En Crónica TV, en el programa nuevo vamos a pasarla bien A las cinco de la tarde, en el primer bloque Ya vamos a estar saliendo en el aire Y luego de ahí nos vamos a Entre Ríos A hacer una girita con el señor Yandé Un productor de la zona Vamos a hacer Concordia, Chajarí y Concepción del Uruguay Así que promocionando lo nuevo Promocionando lo nuevo Ya hace una semana y piquito que estamos aquí en Buenos Aires Porque hemos estado también el fin de semana actuando por Villa de Mayo En la fiesta de Maylin, fiesta de los santigueños Sábado y domingo Y hemos estado también en un boliche ahí en Capital, en Latino 11 Bueno, contame quién compone los temas Los temas son compuestos por mí, letra, música Ajá Con el arreglo de los muchachos Y hay un par de temas que son cover, ¿no? Bueno, y vamos a contarle por ahí a la gente que está ahí Que algunos, bueno, te conocen Un tema que te ha caracterizado en el grupo Y bueno, como súper quinteto nos ha caracterizado varios temas Durmiendo solo El precio de tu engaño El amor a morir Tres noches Te amo, te amo Muchísimos temas, ¿no? Muchísimos Sí Bueno, vamos a invitar a la gente a escuchar Y no sé, ¿con qué tema vamos? Vamos con el tema que estamos escuchando al aire Sí Maldito Cupido es una cumbia Un cover del cantante Lucas Hugo Un uruguayo Y al estilo del Superdior Bueno, dale Maldito Cupido Le dispara el corazón Que más ropa Ay, Cupido Criminal Sin piedad Criminal Dispara Maldito Cupido Pediste justo al blanco sin demora Ay, Cupido Profesional Profesional De hacerme mal En coma está Mi alma A que más ropa le disparas a mi corazón Se muere poco a poco Agoniza Y qué dolor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar A que más ropa le disparas a mi corazón Te nota malherido Agoniza por tu amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar Maldito Cupido Le dispara el corazón Le dispara el corazón A que más ropa Ay, Cupido Criminal Sin piedad Criminal Dispara Maldito Cupido Maldito Cupido Le diste justo al blanco sin demora Ay, Cupido Profesional De hacerme mal En coma está Mi alma A que más ropa le disparas a mi corazón Se muere poco a poco Agoniza Y qué dolor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar A que más ropa le disparas a mi corazón Se queda malherido Agoniza por amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar A que más ropa le disparas a mi corazón Se queda malherido Agoniza por amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar No se puede No se puede Bueno y acá seguimos en Tardes Musicales Maldito Cupido hemos escuchado Qué linda letra este uruguayo Muy bonito tema Muy bueno Nosotros lo hemos recatado De Lucas Hugo Como te dije Y lo hicimos al estilo del súper Muy bueno Huguito Le mandamos saludos a María Lucero De Mendoza Gente de Mendoza Que vamos a andar Muy prontito en septiembre Si Dios quiere Vamos a andar por esa provincia Le contamos a la gente Que anda difundiendo De la mano del señor Alberto López Perdón Alberto Vélez No López creo que es el jugador de San Lorenzo No Alberto López Era el guitarrista nuestro Como estábamos hablando Los integrantes Me quedó el nombre de él Contame Vamos a hablar un poco De las recorridas En la provincia de la República Argentina Un poco Andamos por todo el país Gracias a Dios Hace 14 años que estamos juntos Y hemos recorrido el país De punta a punta Salta, Jujuy Chaco, Corrientes Formosa, Centro Río Misiones La Rioja Catamarca Córdoba Neuquén Río Negro Bueno ahora vamos a ir a Mendoza Buenos Aires Santa Fe Todo el país Gracias a Dios Conociendo muchos lugares Muchos amigos Usándonos con artistas Muy importantes Así que contentos Por eso hemos venido A hacer nuestra difusión Aquí en la zona sur Que hacía rato que no veníamos Si bien veníamos Pero veníamos a los reductos santiagueños Nada más Queremos ver si podemos entrar nuevamente En todos los bailables de la zona sur Que nos han tratado muy bien cuando vinimos Así que bueno Ojalá que con este compacto lo podamos hacer Bien Escuchame Jan de Bursaco Jan Le mandamos saludos Un beso para Jan de Bursaco Escuchame un poquito Hablando de Santiago No un poco Vamos a remontar un poco Tus comienzos De la adolescencia No sé si te molesta Que te pregunte No, no, no Porque a mí me gusta Que el artista cuente Su vida también Pero Sabés que veo Que no han traído coca Hoy al programa No, nosotros no Ustedes no comen coca ya Nosotros no Pero en Santiago no existe De Salta para allá Ah, mirá vos De Salta Catamarca un poco Mirá Porque había en Santiago La rioca No, no, nosotros no No la mastican así Se dio la posibilidad De cantar Toqué En el grupo Chamé Tropical También Y luego Bueno, ya en grande Entré en el Super Quinteto Y quedé ahí cantando Y hasta hoy Hace 14 años No paramos nunca Pero en tu familia ¿Algún músico, cantor? ¿Cómo venía? No, no profesionales Pero sí cantaban Ah, te criaste entre músicas Mi papá Cantaba tangos Cantaba folclore Tíos míos que tocaban la guitarra Primo mío también Que tenía formación De grupo de folclore Mirá vos Así que Y ahí empezamos Ahí empezamos Y ahí Escuchando Subiendo la oreja Metiéndonos En todas las guitarreras Vamos a escuchar ¿Qué tema ahora? Arrepentida Arrepentida Arrepentida, sí El corte número 3 Es un tema que nos pertenece En Guaracha La Guaracha Clásica Del Super Así que lo escuchamos Bien bailable Vamos Vamos 2-3 y luego 3-3 Te apareces como si esto fuera ayer Y olvidaste que una vez te perdoné Los errores cometidos por tu engaño Falsa mujer Vete ya, aunque duela Yo sé que no sufrirás Tú no tienes sentimiento y no tendrás Porque no sabes querer Jamás aprenderás a amar Arrepentida Que aún me quieres, que me aman todavía Que no puedes arrancarme de tu vida Que siempre estoy en ti Que te olvidas Haz de cuenta que no existo en tu vida Un error tan grande no se olvida Lástimas del corazón Mi corazón Marquitos Lucas Sebastián Mis amigos de esencia Gracias por compartir Con el Super de Oro Yo cambié Hoy mi vida pertenece a otra mujer Que se apodera de todo mi querer Que me da su tiempo, su sonrisa Todo su ser Vete ya, aunque duela Yo sé que no sufrirás Tú no tienes sentimiento y no tendrás Porque no sabes querer Porque no sabes querer Jamás aprenderás a amar Arrepentida Que aún me quieres, que me amas todavía Que no puedes arrancarme de tu vida Que siempre estoy en ti Que siempre estoy en ti Que te olvida Haz de cuenta que no existo en tu vida Un error tan grande no se olvida Lástimas del corazón Lástimas del corazón Mi corazón Lástima del corazón Mi corazón Mi corazón Bueno y acá seguimos Hemos escuchado este tema tan lindo Una letra muy buena para todas las arrepentidas Muy buena Hugo, te felicito Gracias, muy amable Tenemos que mandar saludos, ¿no? Sí, tenemos que mandar saludos Bueno, primero quiero agradecer A Donay A vos, muchísimas gracias Por atendernos aquí en tu casa Acá en el canal Al amigo Julio A todos los que están trabajando aquí Que hacen el programa Que sabemos que lo hacen con mucho sacrificio Como todos Y bueno, nos dan la posibilidad A nosotros los músicos, los artistas De poder venir a presentar nuestro material Y hacernos la nota y preguntar todo lo que quieran Porque la gente tiene que saber Qué estamos haciendo, dónde andamos Qué vamos a hacer Y bueno, desde ya, agradecidos a vos Por la nota Y bueno, encantados de estar aquí Vamos a pasar el número este de contratación ¿Lo decís vos? Sí, primero Otro saludito Quiero pedir para todas las radios De la zona sur Que hace tres días Que nos están difundiendo A todos los colegas A todos A todas las radios Que hemos andado en toda la zona sur El amigo Alberto Vélez Que nos ha traído Un cariño grande para él Y decirles que el 15, 16 y 17 de julio El súper aquí en la zona sur Ya tocando Así que el que quiera Contratar al súper Puede hablar con Alberto Vélez Con el número de teléfono de él Y el teléfono para el interior del país Es 0385-5954-786 0385-5954-786 Contactos de Pablo Vélez Bueno Igual después de julio va a pasar el grau Ahí está Ahí abajo Pero escúchame 15, 16 y 17 de julio Vienen para acá ustedes Acá a Buenos Aires Pero ¿a dónde van a tocar? O todavía no saben Ya están arreglando con Alberto Para ver si podemos actuar En un par de lugares Aquí en la zona sur Ah bueno Espero que me inviten a uno Para ir a verlos en vivo Nunca, la verdad No te voy a mentir Nunca los vi en vivo Vamos, vamos Siempre viene la primera vez Sí, vamos ahí Me llevo el mate Y nos vamos con Julio Bueno Y ahora ¿con qué tema vamos? Vamos con Miénteme Otra cumbia Uy, qué lindo Es un tema clásico Claro Ahora me acuerdo Mirá con la joven De Camilo Sesto No, sos joven No, no lo conocía De Camilo Sesto Y un ídolo Que me encantan mucho Sus canciones Sí, estuvo haciendo Fetejando a los 70 años Capo, Capo, Capo Total Bueno Mi mía Está la cuña del súper Mi amor Te enamora Te enamora Es Súper Es Súper He llegado tarde a casa Y te he visto muy feliz Me has mentido Me has mentido y me he callado Porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada Si no hay nada que decir La verdad no es necesaria Si se trata de vivir Mínteme Mínteme Porque solo así me harás saber Que aún nos podemos entender Mínteme Que tus ojos digan la verdad Mínteme Hace tiempo que ocultamos Cada uno su otro yo Hace tiempo que fingimos Cuando no hablar Cuando hacemos el amor La mentira nos ha unido La aceptábamos los dos Cualquier cosa es importante Antes que decirse adiós Mínteme Mínteme Porque solo así me harás saber Que aún nos podemos entender Mínteme Que tus ojos digan la verdad Mínteme 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 Porque solo así me harás saber Que aún nos podemos entender Mínteme 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 Que tus ojos digan la verdad Mínteme Bueno, y así venimos con Mienteme Pero bueno, estamos mandando mensajes de WhatsApp Porque nos están mandando saludos Le mandamos saludos a toda la gente de acá de Zona Sur Banfield, Temperley, Lanús Bueno, a todos ahí del otro lado Y bueno, Hugo Se nos va acabando el tiempo Ustedes tienen que seguir recorriendo Muchas gracias por la nota Al camarógrafo, a vos Gringa, te puedo decir Sí, por supuesto, cómo no Muchas gracias, en nombre mío, Huito Flores Pablo de Hugo Todos los muchachos del Superdioro Muchas, pero muchas gracias Ya saben, cuando quieran Santiago tiene la puerta abierta para ustedes Pero cómo no Mientras haya mate Hay de todo Hay tortilla, hay de todo Bueno, pero escúchame Yo sé las tortas fritas que hago Comeremos todas las fritas No, el día que vaya te hago Bueno, nos vamos entonces con Vamos a presentar otro tema que nos pertenece Ya no te provoco nada Es una borracha bien bailable Al estilo del Superdioro Vamos Vamos, gracias Me duele lo que tú haces conmigo Yo no te provoco nada No me miras como antes Y te siento tan distante Tú no eres la de antes Esa mujer que me amó Me duele que no te hayas dado cuenta Que me marcho de la casa Pero estás arrepentida Con las vueltas de la vida Mira lo que es el destino Ahora el que no quiere Soy yo Hice todo lo imposible Para que esto funcionara Ya no me quedan las ganas De seguir hacia tu lado Y seguir como un esclavo Un juguete de tu amor Me duele lo que tú haces conmigo